...de la voluntad democrática que tiene el partido Podemos. Quisiera también pedirles a todos los delegados presentes que se cierra un ciclo, pero se abre otro muy importante para nuestro país. La soberanía del partido va a decidir sus políticas, sus tácticas, sus estrategias. Pero lo más importante, va a decidir la conquista de la libertad, la democracia y de la república. Para eso estamos aquí, y hay el reto. Y quiero invitar al ciudadano secretario general electo, Ismael García, a Ricardo Gutiérrez, a los miembros de la dirección nacional, por favor, al frente. ¿Aquí mismo? Ajá. Por favor, los delegados electos de pie. Paso a la juramentación. Con la señal de costumbre, como dicen en la Cámara, ¿juran ustedes defender la Constitución, los estatutos, la soberanía del militante de Podemos? Si así lo hicieren, que Dios os premie, si no, os lo demanden. Quedan ustedes ungidos de la representación del partido Podemos. Gracias. Gracias.